¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos al día 3 de mi Tama Diario y como podrán ver, mis Tama Bochi todavía no evolucionaron y tampoco aprendieron a limpiarse ni limpiar la casa Lo que sucedió fue que ayer en el horario en el que generalmente aprenden eso, que es a las 5 de la tarde No, 6 de la tarde y 7, creo, si no me acuerdo mal Justo estaba haciendo algunas cosas y entonces me agarró desprevenida y no pude enseñarles a hacer eso Así que con suerte lo voy a poder hacer hoy, pero eso está bien, digamos, porque ayer no lo hubiese podido capturar en cámara Hoy tampoco, no sé si lo voy a poder hacer, pero bueno, uno nunca pierde la esperanza en hacer las cosas Y como ayer comencé haciendo cosas con el For You, hoy voy a comenzar haciendo cosas con el For You Plus Así que como ven, está ahí mi pequeña momia Que es muy gracioso porque parece como que me mira por encima de los anteojos Parece que me está mirando, es muy gracioso, así que decidí dejarle esa indumentaria que le pusimos ayer Y lo que les quería comentar era que ayer sin querer estaba bajando un juego y desbloqueé a Candy Pakupaku Y me hubiese gustado hacer eso en video, así que en el día de hoy lo que voy a hacer es mostrarles el juego que descargué ayer Y tratar de desbloquear a Lobe Sorachi o Lobe Solachi por conexiones NFC Que Lobe Sorachi, no sé, en algunas páginas aparece Lobe Sorachi con R y en otras con L Así que no estoy muy segura cuál es el nombre Pero en fin, el primer juego es el que jugamos ayer, el de Halloween Que decidí dejarlo porque es mi favorito Y el segundo es el que les voy a mostrar ahora Que en este básicamente lo que hay que hacer es ir recolectando las partes de la casita que aparece en el sector superior derecho Y es un juego bastante... Lo que no me gusta de este juego es que es súper largo, lo descargué exclusivamente para mostrárselos a ustedes Pero es muy largo y a su vez no basta con hacer una sola casita porque cuando termine esta y le ponga el techo va a aparecer otra Como acaban de verlo Y es súper largo el juego, dura muchísimo No creo que lo gane Hasta ahora no pude ganar ninguna sola partida del 100% ¿Cuántas rondas es esto? ¿Cuántas rondas tiene esto? Es muchísimo ¡Guau! No puedo creer ¡No puedo creer que gané este juego! ¡Y en cámara! Esta es la emoción de hacer las cosas en cámara, ¿vieron? Este es el diario en cámara, es lo más Y ahora sí voy a mostrarles el que descargué en el 4U Que en el 4U al igual que en el 4U Plus Dejé el primero El que habíamos jugado ayer de Halloween Que es este Y el segundo Y el segundo Es este juego En el que hay que Tirar los juegos artificiales Sin darle a la nube Y a diferencia de otras versiones de este mismo juego No aparece una segunda nube Porque hay en algunos que aparece una segunda nube después de no sé cuántas rondas En este juego no es el caso Y se va haciendo más rápido conforme pasa el juego No puedo creer que gané un segundo juego Nunca gano cuando hago videos Así que me está yendo muy bien en mis diarios En fin, ese es el otro juego que les quería mostrar Y lo que quería hacer en el día de hoy también es El tema de desbloquear a Lobe Solachi Que creo que son 10 conexiones NFC Si mal no recuerdo Ya está activada la conectividad NFC en mi tablet Y lo que voy a hacer es apoyarlo directamente Sin usar aplicaciones ni nada por el estilo Lo voy a apoyar El número de veces necesario para que se desbloquee ese personaje Porque si no se desbloquea no se lo puede obtener Simplemente apoyándolo Es la conectividad Ah, ya me acuerdo Este es uno de los destinos que aparecen cuando Te da uno de los souvenirs O sea, esta animación a su vez te da un souvenir Que te puede dar de La Estatua de la Libertad La Torre Eiffel Y no me acuerdo Y un cisne De Sidney, creo Esperemos que le dé algo, Mamechi Vamos, Mamechi Dame algo Una corona egipcia Me pregunto si eso se podía usar La verdad que no me acuerdo Es como que estoy jugando de cero con este Tamaochi Pareciera como que nunca jugué Porque les juro que hace dos años que no jugaba con el Tamaochi For You Con la serie For You Vamos a ver si se almacenó en mí Oh, ahí está Ahí se desbloqueó Ay, qué tierno Listo, ahí está desbloqueado lo de Sorachi Vamos a ver en el libro Me faltaban dos conexiones más Ahí está, bien Ahora ya lo puedo obtener Solo dos conexiones más me faltaban para lograr Obtener Aloe Solache Así que estoy contenta de haberlo hecho en video Y por otro lado Vamos a ver si se almacenó Dentro de mis indumentarias Eso que me dio Mamechi O si... ¡Sí! De hecho es un accesorio que se puede usar Vamos a ver Qué tal le queda Ese es mi Tamaochi débil Qué gracioso No, no se le ven Ahora, con este no se le ven los ojos Directamente no se le ven los ojos Mi hijo no tiene ojos O justo viene el cartero en un día de lluvia Por Dios No, quedó una cosa cuadrada sin ojos Sí, definitivamente ese no es para él Así que le voy a volver a su estado de momia De momia morinesca Porque me hace acordar del Tamaochi morino Cuando es atacado por el depredador No sé si recuerdan eso Pero esa... Ese accesorio es lo más De ahora en adelante lo voy a usar Con todos mis Tamaochi, creo Solo para que lo vean A ver Hello ¿Dónde estás? No se te ve en la cámara Bueno, mi Tamaochi débil Robando cámara como siempre Que ahora está todo rosado Porque me agarró la paranoia Porque empezó a despintarse Bueno, yo solamente Solamente yo veo las despintadas De mi Tamaochi débil Listo Estaba queriendo Y otra vez se porta mal encima En cámara Vamos A ver, a ver Bueno, ahí creo que va a sobrevivir Y lo que les decía Y lo que les decía era que le puse todo Este super estuche Para que no se despinte más Entonces ahora Como solo me quedaba lana de color rosa Y de color azul Tuvo que quedar super tierno el Tamaochi débil Y le quité todo su poder Con este crochet Pero bueno Es lo que hay Ok gente Eso es todo por el día de hoy Espero que hayan disfrutado Este día 3 Lo que les quería comentar Es que este viernes No tomen cuenta Que yo tengo clases Así que no voy a poder subir un video Y el sábado tampoco Porque tengo clases viernes y sábado Todo el día Desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Y cuando vuelvo a casa De casualidad Si tengo ganas De hacer algo Así que no creo que está haciendo un video Pero el domingo Voy a estar retomando nuevamente los videos Así que no se preocupen Por el momento Nos vemos mañana Que es el día 4 Que creo que ya Habrán evolucionado para entonces Veremos si puedo Hacer evolucionar a mi pequeña En Boutiquetchi Boutiquetchi No me acuerdo Como era que se llamaba Boutiquetchi Si Boutiquetchi Que hasta el momento Ya le pude dar de comer Dos más Dos de estos más Y justamente Estaba esperando Que tenga hambre Para poder darle de comer Eso Y de esa manera Favorecer Obtener ese personaje Pero En fin Mañana les voy a estar Mostrando las evoluciones Si es que evolucionan Y Y si mañana evolucionan Sería ideal Porque de esa manera No me pierdo En transmitirles nada Hasta el domingo Que sería el día En el que volvería A retomar mi Mi tama diario Y ahí Ya estarían en condiciones De casarlos Esto Esta Uno de estos proyectos Que o los haces Los empezás a hacer Y los continúas O ya no los haces más Entonces Preferí optar Por hacerlos Y empezarlos De una buena vez Antes que no Hacerlos en absoluto Y con suerte Ustedes también Los estén disfrutando Y les esté pareciendo Tan divertido como a mí Y si es la primera vez Que están en mi canal Como siempre Me despido Diciéndoles Que si les gusta Todo lo que tenga que ver Con tamagotchis Y mascotas virtuales Los invito a que se suscriban Porque voy a estar subiendo Más videos Adiós